El burro y el choco, diles a ver si quieren, diles a ver si quieren Amigos buenas tardes, estamos aquí en el frontón Don Chava Están jugando los hermanos landeros De hecho vienen hasta uniformados Para José que le acaba de dar y el güero Tamar Dentro También cuentan Están 3-0 Me dice él, me voy yo con ese güero ¡Buena buena, buena buena! ¡Gracias! 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 ¡Todo bueno! ¡Que gustes! ¡Todo bueno! ¡Dale dale! Como es zurdo Si lo aguanta bien No les sabe dar el lugar José Mira el carlito Son 6 1 Kevin y Rodrigo Fuera Ya son 7 1 Déjenme decirle que Las apuestas estaban a favor de José incluso hasta 50 20 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 ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ahí duele zurdo el gallo! Buena bola 9-1 Buena bola 9-1 Bien amigos, toda la opción que nos está acompañando el día de hoy Buena bola Buena bola 4-0 Aguas, aguas 6-0 6-0 Buena bola 1-6 1-6 Paco Paco 7-1 7-1 2-7 6-0 6-0 7-1 6-0 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 7-1 8-1 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 ¡Abran cepionos, que hay buen peine! ¡Miren los! ¡Abran cepionos! ¡Abran cepionos! ¡Abran cepionos! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Cuidado, córrele! Son 15, 8 ¡Buenas bolas! ¡Hombre! ¡Buenas bolas! ¡Hombre! ¡Buenas bolas! ¡Séis nueve! ¡Séis nueve! ¡Buenas bolas! ¡Si te gusta muchachos! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Abran cepionos! ¡Buenas bolas! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Buenas bola! ¡Shcry! ¡Wow, no estaba metiendo! ¡13, 6! ¡Si te gusta! ¡Si te gusta! ¡Si te gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Ábranse! Ya son 15-16. ¡Aleja la pelea, señores! ¡Se va a 23! ¡Buena bola! ¡Ole! ¡Por abajo! ¡Ole! ¡Cuidado, Carlitos! ¡Saco! ¡Por abajo! ¡Sí, igual! ¡No tanto! ¡No manda, él anda volando! ¡Ale, en su lado! ¡Ah, él salió bien canija! ¡Siete, siete! ¡No cambios de bola! ¡Siete, siete! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Bola, baja! ¡Bola, baja! ¡Ya está dentro! ¡No! ¡Vamos! ¡Bola, baja! ¡Bola, baja! ¡Bola, baja! ¡Bola, baja! 20 tanto para partido me quitaron el invicto a mi cuate jose para afuera es igual tuya, tuya, tuya el 9 está poniéndose bueno esto bueno, cuélguense emparejaron señores a esta y a esta muchachos a esta y a esta un saludo y a esta muchachos ¡Tabla! ¡Tabla! ¡Toda, toda! ¡Lévala, lévala! ¡Lévala! ¡Venga! ¡Lévala, tabla! ¡Lévala, lévala! ¡Lévala! ¡Lévala! ¡Lévala, barra! ¡Cuélgase! ¡Maraza! ¡Lévala, la pelea! La buena de los dos, señores Ya cantó Muelitas ¡Gracias, compadre! ¡Partidazo, señores! Está contenta la gente Gracias por venir